La fiesta del show ya llegó, la fiesta con Joni, con Joni, la fiesta aquí ya se prendió, 3, 2, 1, la fiesta del show ya comenzó, sí. ¡Gracias! Yo soy Joni, es que nos cambiamos, yo era ya, yo era ya, vete, vete para acá, dale, vete para acá, porque si no la gente se revuelve, la gente se revuelve otra vez. Cállense, pero por otro. Ok, a ver, ¿quiénes son? Yo soy Joni, soy yo, los gemelos de cada mañana. Llévense a Dani ya, el show también. Oye, aquí tenemos unas cartas gigantes, chicos, pero les pregunto, ¿qué tan rico dan los besos? Ajá, ¿quién es el más besucón? Está en tiempo. ¡Dali! ¡Dali! ¿Qué sabe, qué sabe? No, no, vamos a averiguarlo, vamos a averiguarlo. Bueno, de esta manera vamos a hacer primero dos equipos, dos equipos. De Hass para acá es un equipo, y de Jessy para allá es otro equipo, ¿ok? Muy bien, muy bien, vamos a ver cuántas barajitas, están chiquitas, están chiquitas, pasa cada equipo, ¿ok? Te la tiene que pasar, pasa la tira. De esa manera, de esa manera. Mejor de mí no juega. ¿Eh? Lo hago porque te quiero. Ok, a la cuenta de tres. Pero, ¿cómo pasar? ¿Eh? O sea, por la boca, así, como si. Te la tiene que pasar así. O sea, empieza Hass de allá, se lo pasas Fer y terminamos. Ajá, y me la das a mí, me la das a mí. ¡Ah! 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 Bueno, así, no, no, sí se puede, sí se puede. La levantamos, la levantamos. La agarramos desde aquí. Sí, la agarramos desde aquí, ok, perfecto. Ah, bueno, allá. A la cuenta de tres, están listos. Ahí te cargo el foco de infección. Están listos. El reto comienza. ¡Tres, dos, uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Tiene estrategia! ¡Rápido, rápido! ¡Otra carta, otra carta! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Ah, no! ¡Qué rico! ¡Eh, si hay amor! ¡No, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡Dale! ¡No, dale, dale, dale! ¡Llevan una carta al equipo de Jessy! ¡Dale, va, 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 va! ¡Ay! ¡Oye! ¡Si tienen práctica, eh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Rápido, rápido! ¡Va! ¡Ya, mero, ya! ¡Dale la carta! ¡No, no, 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 no! ¡Es que se va a tener! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Sin mano, sin mano, eh! ¡Aca, ca! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se vale, se vale, va a dos, va a dos, va a dos. ¡Llevan dos cartas al equipo de Jessy! ¡Eso! ¡Tres cartas! ¡Dos cartas apenas acá, eh! ¡Ah, no, cuatro! ¡Cinco! ¡Tres cartas acá! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya tienen práctica de ellas, eh! ¡Sí! ¡Cuarta carta! ¡Cuarta carta a este lado! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Cambiado el lugar! ¡Cambiado el lugar! ¡Cambiado el lugar! Ahora el equipo se pone acá, ¿no? El equipo se pone acá, ¿no? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Las cartas! ¡Todos juntos, todos juntos! ¡Que se pasen la carta todos juntos! ¡Para allá, para allá! ¡Con Jess, con Hass, con Hass, con Hass! ¡Órale! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Mucho Cambi! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Hasta allá! ¡Hasta el final, hasta el final! ¡Dale! ¡Sí! ¡Tenemos equipo ganador y es el equipo de Hass! como que ya te estoy viendo diferente yo quiero hacer una observación porque se le caía mucho la carta a ellos dos yo siento que aquí hay amor él jalaba la carta el ganador es Fer porque probó mis labios ¿qué pasa? eso es preciosa la neta, porque no me pusieron en medio porque no me pusieron en medio pues fue culpa de ellos sí le dijimos ahorita nos dijeron que ellos querían juntos bueno, bueno, ¿qué nos ganamos? oye, espérame, ustedes no, pero los papás acuérdense que tienen un premio no quiero nada ya tenemos una dinámica tenemos una dinámica en la página de cada mañana en el Facebook, para que sigan participando no es tu turno bloqueada y come dos ¡ábrale! amanecimos bravas ok, ¿la promoción? ¿promoción? 30% de descuento es que no 30% de descuento los primeros dos contratos el 40% ¡el 40%! ¡el 40%! ¡el 40%! ¡75! ¡75%! ¡ay, ya, un show casi! ¡se lo paja! ¡se lo paja! mira, mira, mira que te va a salir aquí fue un gusto haberlos tenido aquí en cada mañana todos, todos ok, gracias chicos de la fiesta los gemelos de cada mañana y bueno no todos son buenas noticias en este momento atención porque papá tiktokero cierra las votaciones ¡no! sale el código QR el que votó, votó y regresando del corte vamos a sacar a el papá que deja papá tiktokero somos todos mañana en el cambio todo el mundo salte yo se formó el beso de yo estamos